Quiero pescar tu amor con mi atarraya y quiero llegar a nadar conmigo Quiero pescar tu amor con mi atarraya, quiero llegar a nadar conmigo Quiero pescar tu amor con mi atarraya y quiero llegar a nadar conmigo Quiero pescar tu amor con mi atarraya y quiero en todo momento estar contigo Quiero echarme al amar en esos brazos Quiero besar tu boca que te deja Quiero echarme al amar en esos brazos Quiero besar tu boca que te deja Quiero aquel corazón en mis pedazos Quiero verlo caer sobre la arena Quiero aquel corazón en mis pedazos Quiero verlo caer sobre la arena Quiero tenerte siempre en mi guitarra y quiero apagar por siempre tus pizones Quiero tenerte siempre en mi guitarra y quiero apagar por siempre tus pizones Quiero quitarme el sol de las espaldas y quiero secar con él mis emociones Quiero quitarme el sol de las espaldas Quiero secar con él mis emociones Madre de Madre de Madre de Madre de Madre Quiero honrenme tusburnos, los sus espaldas por delantes Pedindo Madre de Madre de Madre de Madre, Madre de Madre de Madre Madre de Madre de Madre Madre uff Madre de Madre de Madre ¡Gracias por ver este video! Bahía mami Vuelve pro que me fallaron El tiempo ya es muy pasado Tienesなんだ más conceptos Y ya nos sigo tan Muh outstanding Con un tanto muy curioso, a ella le preguntaba La dama que vende usted y yo vende Mani tota mani, mani tota mani, mani tota mani Mani, 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 mani, mani tota mani Mal amable de mani, mal amable de mani Si tu no eres mani, pero dejate con mani Mani, 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 mani tota mani Mani, 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 mani tota mani Mani, 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 mani tota mani Mani, mani, mani tota mani Mani, 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 mani tota mani 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 Amén. 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 Amén.